En el aire, nos habíamos quedado en este tema de la pedagogía ciudadana en las entidades y habíamos estado revisando su norma básica que es esta resolución de la Contraloría número 155 del 27 de junio de 2006 que aprueba la Directiva 02 sobre procedimientos de veeduría ciudadana en las entidades. En el párrafo 7,7 es importante saber que hay incompatibilidades para ejercer las labores de veeduría ciudadana. No podrán ser considerados o continuar con las labores de veeduría ciudadana, en algún caso concreto, las personas que se encuentren en los siguientes supuestos. O, estamos hablando sobre veeduría ciudadana, quienes no reúnen el requisito para ser veedores, los que tienen conflicto de interés con entidad objeto de la vigilancia ciudadana. Los que han laborado o prestan servicios independientemente de la modalidad contractual en la entidad a ser objeto de la vigilancia ciudadana en los últimos dos años. Tener cónyuge o parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad en la entidad a ser objeto de la vigilancia ciudadana. Tener cónyuge o parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con el contratista, proveedor o trabajadores de los mismos en las obras, contratos o programas objeto de veeduría o tener algún interés patrimonial directo o indirecto en la ejecución de los dos. De haber incurrido en el ejercicio de la veeduría ciudadana en alguna de las incompatibilidades señaladas precedentemente, que son de la A a la B, la Contraloría procederá a la exclusión del registro respectivo, pero de evaluación, decisión que constituye un acto de administración interna, por lo tanto, impugnable. Mejía, el señor Mejía, a ver, por ejemplo, denos un ejemplo respecto a la letra A, que dice, o sea, no podrán ser considerados. Vamos a continuar con las labores de veeduría los que tienen conflicto de interés con la identidad o objeto de la violencia ciudadana. Un ejemplo. Por ejemplo, una persona que ha sido opcionada en una asociación dentro de su base configurable. ¿Ya? ¿Puede ser un poquito más explícito? Más explícito. ¿Un proteón? No, no es decir, no es decir, no es. Claro, o sea, por ejemplo, una persona que siempre se encuentra como líder y es un abogito por su comunidad, y a la general de repente ha sido ubicado eso y prácticamente señor Pasco, letra B un ejemplo de la letra B haber laborado o prestado servicios independientemente de la modalidad contractual en la entidad hacer objeto de la vigilancia sudana en los dos últimos años muy bien tener coño o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad ¿qué nos dice el señor Mori? bueno, aquí la ley es clara un pariente que se conforma para hacer un trabajo que es lo que tenemos que hacer y se va a continuar muy bien pero este tema de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad ¿qué nos dice el señor Limo? esto esto más que todo hay una cosa de dejar que no hay adquisiciones y concertaciones no porque para mí no no pueden ser movedores desde el Estado o de una dependencia de un gobierno de un Estado local porque están dentro de ese grado de consanguinidad y afinidad de lo que significa es la zona ya, pero este tema de grado de consanguinidad y afinidad ¿no podía explicar? es el palestesco más o menos que tiene con el titular ¿qué tipo de palestesco? cuatro grados creo 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 que es matamiento o algo así de que no no, 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 no no, no, no no, 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 no ¿qué dice el señor Pasco? o sea, quiero o sea lo que queremos es que nos expliquen el tema de yo todos sabemos que tiene que ver esto con el tema de parentesco familiar ¿correcto? la esposa el hijo el nieto el bisnieto el primo el abuelo el suegro el primo ¿correcto? pero ese tema ¿cómo es? ¿por qué? ¿por qué en vez de cuarto grado no es tercer grado? ¿o por qué no es segundo? ¿o por qué no es primero? ¿quién me puede explicar cuándo es primer grado? ¿cuándo es segundo grado? ¿cuándo es tercer grado? ¿cuándo es cuarto grado? porque esto lo escuchamos permanentemente ¿sí o no señor Guapaya? ¿qué nos dice usted respecto a grado de consanguinidad? ¿cuándo es primer grado? ¿cuándo es segundo grado? ¿cuándo es tercer grado? ¿cuándo es cuarto grado? el primer grado de esposa el primer grado de esposa no, pero no me digan creo yo me parece no, tengo la seguridad ¿qué dice usted señorita? que la veo muy atenta al tema cuando hablamos de grado de consanguinidad ¿por qué acá dice cuarto hasta el cuarto grado de consanguinidad? ¿y cuál sería el primer grado? ¿y cuál sería el tercer grado? ¿qué nos dice usted señorita? tenemos seguridad entonces señores todos los días aprendemos algo todos los días aprendemos algo y esto llévenselo para la vida para que ustedes también lo enseñen yo encontré este cuadro que está referido a grado de consanguinidad primer grado padres suegros hijos yerno o nuera o sea ¿qué dicen? no era lo que yo quería para mi hijo ¿no? no era no era no era y yerno segundo grado abuelos hermanos cuñados nietos tercer grado bisabuelos tíos sobrinos bisnietos cuarto grado primos esta es una estructura que yo he encontrado pero fíjense algo me quiere decir no 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 pero bueno yo tengo entendido por ejemplo cuando uno va a sacar la ciudadanía italiana le dicen este por no santimunidad o sea pueden ser ciudadanos italianos hasta la cuarta generación primera generación en todo caso es el titular el italiano la segunda la hija el tercer alimento y el primer eso es otra definición por eso digo no pero hay que aterrizar en lo que es en el Perú claro claro porque entonces yo como yo sigo buscando o sea ustedes saben que uno tiene que estar en la cátedra uno está investigando este tema ¿no? entonces ¿qué pasa? he encontrado este documento del Congreso de la República que es una resolución número 130 del 6 de junio de 2013 que resuelve aprobar la directiva 05 denominada procedimientos para la prevención de actos de nepotismo ¿dónde? en el Congreso de la República entonces acá mostramos el cuadro con el cual ellos están trabajando lógicamente ¿no? y decimos ¿qué cosa es parentesco con sanguíneo? es la relación familiar existente entre las personas que descienden una de otra o de un tronco común el grado de parentesco se determina por el número de generaciones y produce efecto solo hasta el cuarto grado artículo 236 del código civil peruano siempre que desarrollemos un tema apoyémonos en la norma en la ley en el dispositivo legal para no decir creo me parece pienso sospecho tuyo ¿correcto? entonces ya con esto ya no hay no no se preocupe nosotros todos los días aprendemos y yo vengo acá al colegio de economistas a aprender de los economistas porque yo no soy economista ¿correcto? entonces todos los días aprendemos nosotros algo entonces hoy día llevémonos una lección más y esto está en la exposición y explótenla conozcanla ¿por qué? porque dice parentesco por afinidad acá hay parentesco con sanguíneo y parentesco por afinidad son dos conceptos diferentes ya hemos dicho ya parentesco con sanguíneo que es la relación familiar existente entre las personas que le siente una de otra o de un tronco común parentesco por afinidad el matrimonio produce parentesco por afinidad entre cada uno de los cónyuges por los parientes con sanguíneos del otro cada cónyuge se encuentra en igual línea y grado de parentesco por afinidad que el otro por con sanguíneidad la afinidad en línea recta no acaba por la disolución del matrimonio que la produce cuidado o sea no porque me separé o me divorcié desaparece ese grado de afinidad la afinidad en línea recta no acaba por la disolución del matrimonio que la produce subsiste la afinidad en el segundo grado de la línea colateral en caso de divorcio y mientras viva el ex ódio artículo 237 del código civil entonces acá ¿qué es importante? no casarse ¿por qué no casarse? tienen que casarse las chicas solteras tienen que casarse ¿cómo no se hacen? solteras aún 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 no grado de parentesco fíjense esto es ley primer grado de consanguinidad ¿quiénes son? papá mamá hijo segundo grado de consanguinidad hermano abuelo materno abuelo paterno nieto segundo grado de consanguinidad tercer grado de consanguinidad bisnieto tío paterno tío materno sobrino bisabuelo y en lo que se refiere la norma anterior dice hasta el cuarto grado de consanguinidad ¿qué significa? que abarca el primero el segundo el tercero y hasta el cuarto ¿quiénes abarcan el cuarto? primo hermano paterno primo hermano materno ¿ya? entonces esto de acá y el primer grado de afinidad el hijastro y los suegros segundo grado de afinidad cuñados abuelo paterno cónyuge y abuelo materno cónyuge entonces esto señores llévenselo para la vida muy bien adelante eso se refiere a a los funcionarios de la institución con respecto a los funcionarios de la institución pública así es digamos si es un arcado con respecto a la arcado así es en este caso mire que dice acá incompatibilidad para ejercer las labores de veeduría ciudadana o sea estamos hablando de tener conflictos de haber laborado o prestado servicios y acá en la letra C dice tener cónyuge o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad en la entidad o sea yo quiero ser veedor ¿correcto? quiero ser veedor pero si en la entidad yo tengo a mi papá ya no puedo yo quiero ser veedor y tengo a mi mamá que labora en la municipalidad ya no puedo tengo un hijo que labora en la municipalidad no puedo ser veedor a eso se refiere el estado o sea por ejemplo este nuestro familiar puede estar en cualquier cita de la municipalidad ya no tiene gusto o tiene que ser específicamente en la oficina que tiene que ver el trabajo o el veedor por ejemplo una familia puede estar en un servicio general por decir ya no puede ser veedor en una familia justo justo la que está encargada las compras o sea que no el servicio general generalmente tiene piezas vigilantes por eso que acá miren acá por eso que es importante el tema de veeduría se refiere a una verificación a una observación a un seguimiento en que áreas que hemos dicho según las normas por eso que estamos revisando las normas programas sociales obras y adquisiciones y contrataciones del Estado muy bien hemos visto control hemos visto veeduría y vamos a terminar con el código de ética y muy bien también no pueden haber observaciones respecto a que no y yo los felicito por la intervención de ustedes pero como les vuelvo a repetir que es lo que estamos haciendo nosotros mostrarle la norma mostrarle la ley del dispositivo pero ustedes me dicen doctor pero eso no se cumple si no se cumple el responsable asumirá su responsabilidad en este caso por ejemplo código de ética conocer la norma habrá una norma sobre el código de ética por eso es que nosotros primero vamos a ver antecedentes históricos marco conceptual marco jurídico y la ley del código de ética hay una ley del código fíjense fíjense platón 428 años antes de cristo desde el inicio de la reflexión filosófica ha estado presente la consideración sobre la ética platón afronta la temática ética en diversos lugares y desde contextos diferentes ustedes saben que él ha escrito una serie de obras entonces en el yordias busca superar el hedonismo y la ley del más fuerte en el pedón evidencia la importancia de lo que exista tras la muerte para regular el propio comportamiento pero que nos interesa a nosotros que estamos tocando el tema del código de ética en la república fíjense en su obra la república aborda juntamente la ética individual y la ética pública que sabios estos hombres estamos hablando de 400 años antes de cristo y ya hablaban de la ética individual y la ética pública mis respetos entonces podemos definir la ética es la rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral la virtud el deber la felicidad y el buen nivel requiere la reflexión y la argumentación el estudio de la ética se remonta a los orígenes mismos de la filosofía de la antigua Grecia ya lo hemos mostrado ya con lo de la toma marco jurídico también tiene su normatividad ¿no? ¿por qué? y acá nuevamente entra la tarea la Contraloría a través de esta resolución de la Contraloría 162 de 95 aprueba las NAGUS y el MAGUS ¿qué fue el NAGUS? normas de auditoría gubernamental y el MAGUS es el Manual de Auditoría gubernamental ¿de acuerdo? normas de auditoría gubernamental y el Manual de Auditoría gubernamental criterios generales y esta y esta resolución ¿sobre qué tema toca? sobre las NAGUS y MAGUS y el NAGUS y MAGUS ¿qué cosas son? criterios generales que determinan los requisitos y exigencias para la ejecución de la auditoría gubernamental así como para la determinación de responsabilidades resultantes de la misma para eso o sea ¿para qué es la NAGUS para qué es la MAGUS? ¿no? la resolución de la Contraloría 152 aprueba la guía de planeamiento de auditoría gubernamental guía para la elaboración del informe de auditoría gubernamental y guía de papeles de trabajo la resolución de la Contraloría 077 ya estamos en el 99 código de ética del auditor código de ética del auditor pero en la ley 27815 de 12 de agosto de 2002 se promulga el código de ética ya de la función pública mientras que acá es del auditor que elabora en la Contraloría con esta ley 27815 se aprueba el código de ética pero ya de la función pública a nivel general y esta resolución de la Contraloría 430 del 25 de octubre del 2008 aprueba la directiva 010 ¿cuál es su denominación? normas para la conducta y desempeño del personal de la Contraloría y los OSI entonces ¿por qué acá hay un resaltado de rojo? porque a nosotros nos interesa analizar la ética pero de toda la función pública no solamente de los auditores de toda la función pública y por eso que lo vamos a revisar tiene cuatro capítulos capítulo de la función pública o sea estamos analizando esa que está marcada en rojo ¿no? que es la ley del código de ética de la función pública tiene el capítulo de la función pública el capítulo 2 principios y deberes éticos del servidor público capítulo 3 prohibiciones éticas del servidor público capítulo 4 incentivos sanciones y procedimientos y por último tiene disposiciones complementarias y finales vamos a revisar nosotros por un tema de tiempo los capítulos 2 y 3 ¿cuáles son los principios éticos del servidor público? a ver quisiera que nos diga ¿cuál es su apellido señor? Alonso el principio ético de probidad usted señorita probidad un principio ético del servidor público el que debe ser probo que utiliza adecuadamente los conceptos en las 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 ¿cuándo decimos que el funcionario público es probo? no es por favor estoy preguntándole señorita señorita usted ¿cuándo es un qué? ¿conexo? honesto ¿usted señorita? cuando hace un momento de los recursos no pero en el ¿qué dice Mirella? ¿el mismo concepto? probidad ¿cuándo es un concepto? ¿cuándo es un concepto? el señor Mori ¿cuándo hablamos de probidad? señor Mori muy bien señor muy bien señor Guapaya estamos viendo principios éticos y deberes ¿no? hay una gran diferencia en lo que se refiere al deber ético señor Guapaya ¿a qué se refiere la discreción del funcionario público o del servidor? ¿cuándo decimos que un funcionario público tiene que ser discreto? cuando hace una distribución más afectado que los recursos ¿qué dice señor Pascu? creo que la discreción tiene que ver con saber hasta dónde divulgar información o saber ser tener criterios para el manejo de la cosa de la información usted señorita la expresión es cuando un funcionario no manifiesta las cosas que haya escuchado cuida a su persona que no la manifieste o que tenga cuidado es decir hasta dónde yo puedo divulgar determinado tipo de información por ejemplo ¿qué dice el señor Mejía cuando hablamos de discreción? yo pienso que cuando un funcionario ha tomado una decisión o ha hecho un dictamen digamos ese dictamen quiere mantenerse al interior de la institución o del centro donde hace y no se discutir como se haga una discreción y cuando hablamos señor Guapaya de discrecionalidad ¿a qué nos estamos refiriendo? a lo mismo diferente ¿qué cosa significa discrecionalidad? es lo que me me equivoco el momento de discreción es lo que nos queda acá en la misma entonces ¿por qué ustedes creen acá hay un tema? miren parece simple ¿no? las palabras parecen simples ¿no? respeto promedad eficiencia pero cuando empezamos a analizarla nos encontramos en que no es tan simple definir esos conceptos y en el tema de eficiencia que es un principio ético señorita ¿qué cosa es eficiencia y qué cosa es eficacia y qué cosa es efectividad la materia primero con lo más fácil eficacia muy bien y eficiencia muy bien y efectividad las dos cosas o sea sí o sea la efectividad tiene que ser tiene que ver con eficiencia más o con eficacia o sea yo cumplo con el plazo correcto pero si yo lo cumplo con menos tiempo o sea yo le doy un valor agregado efectividad está yendo a la productividad ¿no es cierto? por supuesto entonces usted Mireia me puede decir ¿cuál es la diferencia entre producción y productividad? producción y productividad productividad está más ligado al recurso humano ¿qué productividad tiene que ver con recurso humano? a ver ¿cuál es la diferencia entre producción y productividad? producción es ojo que estamos hablando con un término económico productividad está más ligado al término anterior que hemos dicho o sea a la capacidad que tiene el hombre de 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 cantidad de 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 la producción está estamos hablando de ¿cuál es la diferencia entre producción y productividad? productividad no le suena a algo más con un valor agregado más o sea no es lo mismo decir producción que productividad ¿no? ¿qué dice usted señorita que está levantando la mano a cada rato? la productividad está más ligado al valor de la respuesta de objetivos en el caso de 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 la producción es un término más cuantitativo los dos son cuantitativos pero el otro tiene que ver también con cualitativo más con cualitativo ¿por qué? porque yo voy a maximizar mi rendimiento entonces ¿qué significa? ¿cómo yo maximizo mi rendimiento señores de economía? ¿qué dice el señor Paz? ¿cómo yo maximizo el rendimiento? y eso me va a dar como resultado ¿qué cosa? un mayor nivel de rendimiento del producto por unidad de factura muy bien ustedes lo manejan eso o sea significa en forma simple y sencilla producir más con lo mismo pero no descuidando el tema de calidad pues por ejemplo a mí me dan vamos a hablar de un ejemplo porque ustedes me pueden decir no el par de zapatos está más menos etc pero si a mí me dan mil soles y yo estoy produciendo con mil soles ¿qué les digo? pues 50 paredes de zapatos ¿correcto? pero ¿y qué sucede si yo al otro año en vez de producir 50 con esos mil soles estoy produciendo 70 con la misma calidad entonces estoy entrando a un tema de productividad ¿ya? entonces ¿a qué voy? ¿por qué resalto este tema de eficiencia? igual eficacia eficiencia y efectividad tiene que ver con hacer lo correcto correctamente ¿cómo? lo correcto eficaz lo correctamente ¿cierto? ¿no? hacer lo correcto es ser eficaz correctamente ser eficiente ¿cómo saber si nuestra validación está haciendo lo correcto correctamente? ¿tiene sentido señor Guayaga? perdón discúlpeme Guapaya ya bueno disculpe disculpe señor Guapaya pero refiriéndonos a estos consejos matriz del mejoramiento continuo ¿ustedes lo conocen? ¿qué cosa es el mejoramiento continuo? ¿qué cosa es el mejoramiento continuo? el mejoramiento continuo está inmerso ¿en qué concepto? en los procesos pero en ese mejoramiento continuo gracias me ayudan con la pizarra dentro de la organización tenemos nuestra estructura y dentro de cada una de estas oficinas se desarrollan procesos porque hay una gran pirámide de estructura organizacional y hay procesos estratégicos en ese nivel hay procesos operativos en el intermedio de este nivel de la estructura organizacional están los procesos de soporte que están en la base de la estructura de la organización pero dentro de todos los procesos ahora esto es teoría señores y es lo que aplican las empresas top mejoramiento continuo en todos sus procesos logísticos financieros de recursos humanos ¿por qué? porque están desarrollando el famoso P D C A este es el mejoramiento continuo ¿qué cosa es el P señorita? Pain señorita ¿qué cosa es la D? Du señorita ¿qué cosa es la C? Mireia ¿qué cosa es la A? Action planear hacer verificar chequear monitorear controlar y reaccionar ante eso es el mejoramiento continuo que tiene que estar permanentemente al interior de todos y cada uno de los procesos de personal de logística de finanzas así trabajan las organizaciones top entonces yo quiero ser competitivo entonces tengo que trabajar con el mejoramiento continuo tengo que trabajar con mi cadena de valor donde acá están mis actividades primarias y acá están mis actividades de apoyo que atraviesan a la organización por ejemplo una actividad de apoyo Mireia en la organización que no sea principada porque la principal es presupuesto logística recursos humanos puede ser asesoría ¿qué más puede ser? trámite documental o sea es una actividad de apoyo pero esto lo tenemos que tener graficado y como producto de esta pirámide donde estamos observando los procesos ¿qué cosa es lo que tenemos que tener? graficados mil procesos estratégicos mil procesos operativos mil procesos de soporte yo tengo que tener un mapa de procesos si no tengo un mapa de procesos si no tengo cadena de valor si no tengo mejoramiento continuo en mi organización estoy destinado al fracaso o estoy destinado a no ser competido o estar destinado a desaparecer porque las empresas las entidades que son top desarrollan todo esto entonces fundamental ¿por qué? porque con toda esta información ¿yo qué cosa es lo que voy a trabajar? me guía voy a trabajar ¿qué cosa? porque yo finalmente ¿dónde voy a aterrizar? ¿dónde voy a aterrizar? si yo quiero trabajar bajo el paradigma de la gestión por resultados esto es la gestión por procesos pero todos estos procesos yo los tengo que trasladar ¿a dónde? los que trabajan antes del balance miren ya antes del balance ¿dónde tengo que aterrizar con todos estos procesos? a mi mapa estratégico que tengo perspectivas de aprendizaje y crecimiento que es factor humano la perspectiva de procesos la perspectiva de clientes si es una empresa y por último la perspectiva financiera acá objetivos estratégicos ¿para qué? para después trasladarme del mapa estratégico hacia dónde hacia mi balance el call card en mi tablero de control estratégico pero en el centro así no van a ver en el centro que cosa es lo que falta ¿qué es lo que falta? construir mis indicadores porque ¿cómo llego a trabajar con el balance del call card si no tengo indicadores? entonces por eso que tengo que saber cuáles son mis objetivos y tengo que aprender a elaborar los famosos indicadores KPI ¿cuáles? KPI no solamente los KPI señor bajo ¿cuántos tipos de indicadores tenemos? ¿cuáles son los KPI? ¿cuáles son los KPI? tenemos los PRI los PI y los KPI los KPI que usted está mencionando son los que están abajo pero por ejemplo al gerente general ¿cuáles interesa? ¿qué indicadores le interesa? al gerente general no le interesa a los KPI porque los KPI están en la parte le sirve lógicamente pero a los que trabajan en la base de la organización pero ¿al gerente qué le interesa? los objetivos corporativos que tienen indicadores en el máximo nivel de la organización de la empresa por ejemplo hay una posición ¿no? dice maximizar la rentabilidad en la organización pero a mí en el santo otro profesor porque hay puntos de vista me dijo hace algunos años maximizar el valor de las acciones de la empresa entonces ahí criterios encontrados pero como le digo los tipos de indicadores se encuentran en diferentes niveles ya el dato que le comentaba es porque lo que he visto en alguna empresa privada es que hay KPI a diferentes niveles de la organización y así como en los niveles intermedios cooperativos también que dice que dice y KPI son esos entonces quizás una forma de ver una frase también hay puntos de vista pero fundamentalmente según lo que dice Kaplan y Norton que son los autores de como les digo yo trabajar finalmente que cosa es lo que nos debe interesar bajo el paradigma de la gestión por resultados y eso también se está tratando de inyectar en la administración pública ¿a través de qué herramienta? porque ustedes me pueden decir pero eso no se da eso también está escrito y no se cumple ¿correcto? pero yo les puedo asegurar que si está ingresando este tema de gestión por resultados como dicen los gringos létenlo poco a poco pero ¿a través de qué herramienta? señor Guapaya o señor Mejía que elabora en la administración punto muy bien lo felicito lo felicito presupuesto por resultados famoso B.B.R. que ya ingresó como piloto al ministerio de defensa este año 2015 ¿qué quiere decir que en su ciclo presupuestal empiezan ya a desarrollar la programación la formulación la aprobación y el próximo año la ejecución los demás ministerios van allá a desarrollar el presupuesto por resultados 2016 2016 y en el 2017 ¿quiénes entran? los gobiernos regionales y en el 2018 ¿quiénes van a entrar? los gobiernos locales entonces los funcionarios tienen que ir conociendo los públicos tienen que ir conociendo y aprendiendo qué cosa significa el presupuesto por resultados nos estamos alejando un poco de lo que yo les hablaba del tema de señor de lo que era la eficiencia y la eficacia por favor porque en esta matriz del mejoramiento continuo ¿qué podemos decir? ¿no? ya podemos hacer ¿qué me dice el señor Mori? podemos hacer lo no correcto incorrectamente denos un ejemplo o sea lo no correcto incorrectamente de acuerdo a este criterio ¿qué significa? que somos ¿qué cosa? ¿qué significa ¿qué más? e ineficiente ¿no es cierto? o sea somos ineficaces y somos ineficientes ¿correcto? señor Mejía ¿podemos hacer lo correcto incorrectamente? de repente hacer la actividad ser eficiente pero digamos buscar un valor real y si nos referimos a este concepto de eficacia y eficiencia ¿cómo podríamos colocar en la parte de abajo? ¿qué seríamos? si hacemos lo correcto seríamos eficaz ¿no es cierto? y si es incorrectamente hacemos o sea ineficaz somos eficaz e ineficiente e ineficiente en la otra figura ¿podemos hacer el señor Pasco lo no correcto correctamente? en todo caso ¿cómo sería? ser ineficaz e ineficiente de los minutos ¿puede darse? ¿cuándo va a ser algún que lograr un resultado de un producto a costos relativamente bajos para el comerio pero el tiempo no es correcto? muy bien entonces sería ineficaz pero eficiente y por último esto es el sumo ¿no? ser hacerlo correcto correctamente que sería eficaz y eficiente que sería ser efectivo pero la orientación es que estos dos cuadrantes pasen a ser efectivo muy bien prohibiciones éticas del servidor público o sea estamos desarrollando el tema del código de ética ya habíamos visto que este código de ética tenía capítulo uno función pública capítulo dos los principios y deberes éticos y el capítulo tres prohibiciones éticas y el capítulo cuatro incentivos a acciones habíamos dicho que íbamos a desarrollar el dos y el tres hemos terminado con desarrollar el dos y ahora vamos a ver el tres y terminamos con esto la clase para ya mostrarles solamente el formato de lo que significa la rendición de cuentas que deben hacer los titulares y con eso terminamos la clase ya vamos a terminar con esta parte de las prohibiciones éticas de la función pública mantener intereses de conflicto está prohibido obtener ventajas indebidas está prohibido realizar actividades de proselitismo político está prohibido hacer mal uso de la información privilegiada está prohibido presionar amenazar y o acosar está prohibido a ver señorita denos un ejemplo de lo que significa mantener intereses de conflicto que está prohibido usted señorita usted señorita mantener intereses de conflicto como una prohibición ética de la función pública nos puede dar un ejemplo que dice Mireia puede ser el caso por ejemplo de un funcionario público que tiene una empresa y usa esa empresa para digamos hacer un proveedor más y hacer compras entonces ese beneficio el caso del congresista de las fotocopias claro muy bien realizar actividades de proselitismo político señor Pasco o sea al interior de su organización usted puede desarrollar actividades de proselitismo político no puede está prohibido quien no lo prohíbe el capítulo 3 prohibiciones éticas de la ley 27815 código de ética de la administración por ejemplo se dio hace poco una disposición respecto de personas haciendo uso de los programas sociales para fines de acceso a cargo público claro muy bien y señor Mejía hacer más uso de información privilegiada por ejemplo en una institución determinada tengo por ejemplo una institución de personal de igual manera puede ser por ejemplo en un proceso selectivo entonces la persona está trabajando un funcionario está trabajando en el área de contrataciones y recibe información de postores pero esa información se la proporciona a un a otro ¿no? entonces esas son prohibiciones del código muy bien hemos desarrollado el tema de control hemos desarrollado el tema de veeduría y hemos desarrollado el tema del código de ética todas con su normatividad entonces ahora vamos a cerrar con broche de oro con este tema que nos impone el programa de la rendición de cuentas en un gobierno regional y local para ello simplemente lo que yo quisiera es que ustedes o sea he traído algunos porque pensaba que se iban a constituir doctor izquierdo grupos de trabajo para ver cómo es que se rinden cuentas y para para ello miren esta directiva finalmente tiene anexos el anexo 1 el anexo 2 y el anexo 3 en el anexo 1 como por respeto al que tiene un poquito más de años que todos ustedes ah ya lo tiene ya se dijo temprano ¿no? a ver las damas primero dicen ¿quién lo tiene? ¿usted tiene? ¿usted? si quieres dame otro yo ya te doy otro si quieres para darle a la señorita yo ya te entrego a la dama a la dama primero entonces pueden ustedes observar en la primera o en la segunda página y el que no tiene puede juntarse con otro como otro compañero este que tiene tres anexos el primero referido a la estructura del informe de revisión de cuentas el segundo a formatos y el tercero a registro de personal señores ¿por qué estamos desarrollando este tema rendición de cuentas en un gobierno regional o local? porque la norma lo especifica claramente ¿qué norma? esta hay una directiva 04 de 2007 que establece la metodología para que todos los titulares de las entidades rindan cuentas ¿y esto? debemos de conocer porque esto es de obligatorio cumplimiento ¿correcto? y lógicamente que en el anexo 1 en la parte inferior se muestra el documento con el que se eleva la información o sea yo esa rendición de cuentas a quien le presento como titular de la entidad en este caso dice oficio número tan señor contrador general de la república o sea todos los titulares de la entidad tienen responsabilidad de la obligación de informar ¿correcto? y entramos a los anexos y fíjense ustedes como tenemos anexos el 1 a ver este señorita ¿cuál es el anexo 1? lea en voz alta por favor para que escuchen sus compañeros el formato 1 este que estoy mostrando información general ¿cierto? nos indica cuál es el objetivo del formato cuáles son las áreas involucradas información general como dice sobre la entidad tipo del informe código de la entidad nombre de la entidad a qué sector corresponde qué dependencia hay qué dirección urbanización distrito ubicación este es el primer formato ¿correcto? o la la instrucción del primer formato y este es el formato donde debemos registrar los datos formato 2 ¿a qué se refiere señorita? formato 2 ¿está referido a qué? a los documentos de gestión objetivo del formato y cuáles cuáles son las áreas involucradas ¿cuáles son las áreas involucradas? muy bien entonces acá nosotros tenemos el formato situación de la documentación de gestión ¿qué cosa es lo que está entendiendo señorita usted? ¿qué está entendiendo de ese formato 2? ¿no nos puede decir? ¿de acuerdo a lo que está leyendo? los documentos de gestión están referidos ¿a qué? a planeamiento ¿a qué más? a presupuesto ¿no? entonces la primera pregunta dice ¿tiene o no tiene? ¿tiene aprobado fíjense qué interesante ¿no? interesante importante ¿aprobado a través de qué documentación? ¿fecha de aprobación? ¿está aprobado o no está aprobado? ¿ha sido publicado no ha sido publicado? ¿entregado en qué fecha? fíjense ¿a qué entidades han sido entregadas estos documentos de gestión? ¿en qué les han para el formato 3? ¿qué nos dice el señor Moni? ¿cómo se denomina? ¿cuál es el objetivo del formato? ahí nomás fíjense qué interesante y qué importante ¿no? y nosotros nos preguntamos ¿y por qué somos o por qué las entidades o por qué algunas entidades son ineficaces ineficientes? ¿estarán desarrollando esta metodología? ¿estarán registrando o lo que informan será lo correcto? ¿será lo cierto? miren qué interesante ¿no? y aquí está el formato marco legal fecha de publicación descripción objetivo estratégico general planteado documento y cuando se habla alineamiento del mandato y objetivos estratégicos se está refiriendo a un tema que es fundamental e importantísimo ¿cómo yo alineo como alcalde distrital ¿cómo alineo yo mi plan? señor Mori si usted ya mire como yo nosotros lo apreciamos considerablemente le damos nuestro voz de confianza y usted es alcalde entonces usted asume la alcaldía y dice oye tengo que alinear los planes ¿cómo alinea usted su plan de desarrollo concertado? acá que está abajo plan de desarrollo concertado local local del señor alcalde Mori ¿cómo lo alineo su plan de desarrollo concertado local? ¿con qué? usted tiene que mirar hacia arriba porque usted tiene que alinearlo con un planeamiento estratégico que está sobre su nivel que es distrital ¿cuál debe de ser? el plan de desarrollo mire si yo subo yo tengo que alinearlo con qué plan de desarrollo concertado de frente usted se va al regional primero es el local y después ¿qué sigue? el plan de desarrollo provincial concertado señor usted ya no va usted se alinea con ese porque usted ¿para qué se va acá? este provincial si es que nosotros al señor Guapaya por esa estimación y el aprecio que le tenemos lo nombramos alcalde provincial de paga la redundancia de la provincia Jorge Basar el señor Guapaya asume se siente ¿no? gobierno y dice muy bien tengo que alinear mi plan de desarrollo provincial ¿con qué plan de desarrollo? muy bien mi plan de desarrollo concertado regional entonces yo miro acá y dice al señor Mejía por ese aprecio que lo tomamos lo nombramos presidente del gobierno regional entonces no pues ¿ya? entonces claro ahora ya pues a partir del 2000 ya en las próximas elecciones ya va a ser gobernador ¿no? pero actualmente estoy diciendo hay que vivir la situación ¿no? entonces ¿qué sucede? el señor Mejía tiene que mirar cuando estamos hablando de alineamiento de la planificación cuando mira hacia arriba hacia donde está el plan de desarrollo nacional solamente el acuerdo nacional no, 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 no no diga claro son cosas diferentes el acuerdo nacional ¿cuántos objetivos nacionales tiene? cuatro cuatro no diga treinta y cuatro son políticas cuatro ¿está bien? y tiene que mirar al acuerdo nacional tiene que ver el plan bicentenario al 2021 que tiene ¿cuántos ejes estratégicos u objetivos? ¿qué más tiene que mirar el señor Mejía? por favor no pierda la oportunidad porque usted tiene que hacer le vamos a chequear su plan de desarrollo concertado regional y entonces usted tiene que mirar el plan bicentenario el acuerdo nacional los objetivos del acuerdo nacional ¿qué más tiene que mirar hacia arriba? las políticas públicas que corresponde que corresponde a qué periodo el vigente no, pero corresponde a qué ¿qué periodo? eso tienen que saber señores ¿qué es? el vigente es el que corresponde al periodo pero eso se aprueba se va cambiando en agosto ¿correcto? entonces el que va a ser publicado en agosto del 2015 y va a sufrir la modificación este marco macroeconómico corresponderá si este ya deja de tener vigencia en agosto ¿cuál va a ser el próximo marco macroeconómico? ¿cuál va a ser el 2016 ¿cuál va a ser son para tres años ¿cuál va a ser el 2016 y dos mil al al 2018 el rango? y el próximo año en agosto será ¿qué marco macroeconómico? ¿2015 no ¿2017 ¿2017 ¿2017 ¿2017 hasta? ¡ah! ya estos también no se olviden van cambiando entonces señor Mejía usted dice ya estoy observando para materializar mi planeamiento de desarrollo concertado regional los objetivos del acuerdo nacional, los objetivos de plan bicentenario, el marco macroeconómico del 2015 del 2017, vigente hasta agosto ¿qué más tengo que mirar? ¿de los objetivos de competencia exclusiva o actividades generales? no, como faros orientadores de mi planificación no, porque yo sé que usted está lleno de buenas intenciones y todo, pero no faros orientadores o sea, yo tengo que hacer mi planificación pero antes de hacer mi planificación yo digo, ¿qué es lo que me está orientando? además esto en el campo nacional y en el campo internacional, ya le estoy dando ya la respuesta que corresponden al ya no es 2015 pues el secretario general de las Naciones Unidas ya ha lanzado un proyecto de objetivos del milenio pero para el 2000 que tiene que ver pobreza analfabetismo ya le he incluido un concepto que es el medio ambiente la sostenibilidad y este informe lo tenemos que leer nosotros y tenemos que conocer ¿correcto? y miren que interesante ¿no? este tema de la señor el tema de la planificación ¿no? o sea, fíjense formato 3 alineamiento de los objetivos estratégicos la que usted tiene un papel en este proceso de que los paros o mentores señala ayer hay un uso de también muy bien su intervención ¿por qué? porque como yo estaba en el nivel solamente del plan del espacio territorial digamos del planemito territorial o sea que tiene que ver con las regiones con los gobiernos locales y con los gobiernos provinciales ¿qué sucede? si estos paros están acá ¿correcto? entonces vamos a borrar esta parte que tiene que ver con lo territorial ¿muy bien? señores esto es fundamental fundamental entonces tenemos los paros orientadores ya no hablamos de abajo hacia arriba sino de arriba hacia abajo ¿correcto? entonces muy bien la intervención del señor Pasco porque eso es lo que ustedes tienen que tener la inteligencia de la ubicuidad porque acá el señor me está mostrando solamente de gobierno regional gobierno local gobierno provincial y que de los sectores que también tienen que rendir cuenta la articulación intergubernamental ¿correcto? no es la articulación intergubernamental la articulación intergubernamental se da entre el gobierno nacional gobierno regional y gobierno local o provincial pero en este caso estamos viviendo el tema de los sectores de desarrollo que tienen que ser los ministerios ¿ya? entonces los sectores agricultura defensa energía minas etcétera porque ya hemos visto el tema desde el punto de vista territorial ¿no? por acá lo hemos visto señor paso lo hemos visto pero en el tema de los sectores ¿cómo se denomina el plan que elabora el ministerio de educación o el ministerio de salud? ¿cómo se denomina el plan si hacemos el efecto cascada y vamos hacia abajo? un PC ¿no es cierto? ¿qué cosa es el PC? plan estratégico sectorial multianual ¿correcto? en este nivel los gobiernos regionales los gobiernos locales los gobiernos provinciales ¿hacen PC o no hacen PC? ¿qué dice señor Paco? no hacen no hacen se nutren pero no hacen porque ellos ¿qué es lo que tienen que hacer? señor Paco ¿ellos qué hacen? muy bien pero según la directiva 001 de abril del 2014 que busca el alineamiento de la planificación ¿qué nos dice? y esa directiva la he traído en la clase pasada sino que ahora como tenía varias cosas que entregarles a ustedes ya no podía ir a cargar entonces ¿qué pasa? ¿qué dice? que este PC para cuántos años es ¿para cuántos? muy bien es para 5 ¿y los planes de desarrollo concertado? para 8 y si seguimos bajando de nivel ¿cómo se denomina el documento que tenemos que elaborar en los ministerios? PI y en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales y en los gobiernos provinciales iden muy bien señor Paz señor Mejía ¿y estos PI para cuántos años son? 3 muy bien y luego del PI si seguimos cayendo porque esto viene así esto viene así esto viene así esto viene así ¿y en qué aterrizamos? en el POE y el POE es para ¿qué periodo de tiempo? para un año y este POE porque acá estamos ¿en qué sistema? planeamiento estratégico ¿y a qué sistema vamos a pasar? porque el POE me va a permitir viabilizar ¿qué cosa? ¿qué cosa? sí pero ¿cómo se denomina el documento? PIA entonces nos sacamos el sombrero de presupuesteros y nos ponemos el sombrero de o perdón nos sacamos el sombrero de planeamiento de planificadores y nos ponemos el sombrero de presupuesteros ¿por qué? porque el POE viabiliza el PIA ¿qué cosa es el PIA? señorita presupuesto institucional de a de un bra o sea todas las entidades de la administración pública todas tienen su PIA ¿por qué? porque si yo estoy en el año 2015 y acá es el 2016 lo parto en mi ciclo presupuestal ¿yo qué cosa es lo que voy a desarrollar? programación formulación y a fin de año ¿qué será? la A programación y a partir del 1 de enero o 2 de enero ¿qué hago? ejecuto ¿no es cierto? y empiezo con la ejecución con la evaluación y con el control presupuestal interesante entonces terminamos y a fin de año si es que sufre modificación este PIA ¿cómo se va a denominar el documento si sufre modificación señorita? PIN ¿cómo se llama el presupuesto que sufre modificación? PIN ¿cómo se llama? PIN muy bien presupuesto institucional modificado ¿qué es el PIN? y aquí todavía nos estamos olvidando porque ya nos hemos pasado ya de tiempo pero ¿qué sucede? acá fíjense señores ¿qué sistema porque acá ¿qué es señor Mori? ¿qué sistema ha interactuado acá? planeamiento ¿correcto? ¿qué más? presupuesto y estamos dejando de lado un sistema ¿cuál es? ¿qué sistema estamos dejando de lado? ¡abastecimiento! ¡uh! ¿ah? pero a través de un proceso técnico denominado contrataciones y adquisiciones ¿por qué? porque acordémonos que las contrataciones y adquisiciones tienen tres etapas bien definidas programación y actos preparatorios proceso selectivo y ejecución contra claro bien definido entonces en programación y actos preparatorios un año antes de que se desarrollen los procesos selectivos la oficina encargada de compras tiene que consolidar los requerimientos de todas las oficinas de la entidad ¿no? llama y dice oye ¿qué vas a necesitar tú para que funciones el próximo año? bueno yo necesito papel necesito tinta necesito computadora todos sus requerimientos lo suma y establece finalmente ¿qué cosa? un valor referencial que está consolidado dentro dentro de su paga paga plan manual de contrataciones ese valor referencial resultante acá ¿a quién se lo tiene que dar? pero ya va a comprar de frente pero primero ¿qué pasa señores? nos estamos olvidando acá interactúa abastecimiento planeamiento muy bien lo que usted está diciendo tiene que ponerlo en el presupuesto pero acá ¿qué sucede? fundamentalmente es que ¿qué sucede? que yo tengo que establecer claramente cuáles son mis requerimientos muy bien está diciendo vuestra compañera también entra a tallar el tema de ¿qué sistema? ¿cómo se denomina el sistema? personal sistema nacional de gestión de recursos humanos entonces acá es gestión de recursos humanos ¿por qué? porque yo voy a decir necesitamos contratar a 20 pero para eso requiero plata todo eso fíjense cómo interactúan los sistemas por eso que yo les he mostrado en la clase anterior que hay sistema funcional sistema administrativo pero lo interesante es cómo interactúan estos sistemas quiero terminar este por favor entonces vamos a ver el formato 4 que es alineamiento de los objetivos y programas o proyectos otro formato el 5 relacionado a las actividades que desarrollamos el otro referido a la matriz de evaluación de programas y proyectos tenemos el formato relacionado a resultados de actividades movimientos de personal tecnologías de la información ya tenemos una serie de formatos referidos a infraestructura referidos a procesos fíjense que interesante procesos de elaboración de plan estratégico procesos de elaboración de plan operativo procesos de elaboración de presupuesto procesos de elaboración de plan manual de contrataciones todos los procesos acá aprobado tiene o no tiene está aprobado o no está aprobado fecha de aprobación fecha de publicación validado y quién es el responsable el clima organizacional también que es importante no le damos importancia al clima organizacional en su gestión ha realizado una evaluación de la cultura organizacional como estará vigente estará motivada o estará con sueño ya que irá a su casa porque muy tarde este profesor se demora mucho ha debido terminar a las 7 son las 7 y media y sigue dando clases gestión de las personas información financiera fíjense razones de apalancamiento deuda de capital activo total cobertura de intereses razones de cobertura razones de rentabilidad información financiera ratios no aplicables o sea todo esto se da cuenta señores se da cuenta ya entonces esto se da al final del año así es rendición de cuentas del año muy bien entonces ya este tema del trabajo ya ya tienen la la herramienta ¿no? y ustedes ya lógicamente cuentan con la información suficiente para que tengan una idea de cómo es que se rinde cuentas con estos formatos que hay que llenarlos tienen la instrucción del llenado etcétera señores señoras y señoritas les agradezco por su atención muchas gracias gracias